En la mira de Rusia. Según informes, Francia estuvo en la mira de Rusia. De hecho, estuvieron a nada de derribar uno de sus aviones espías en el Mar Negro. Esto como una clara advertencia no solo a París, sino a todo Occidente. Este susto que pasaron los franceses no quedó ahí, sino que las exigencias rusas siguieron, dejando en claro que aquí, si intentas engañar a Rusia, la apagarás. ¿Qué buscaban los franceses en el Mar Negro y cerca de Crimea? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Rusia acaba de frenar los intentos franceses de espiar las aguas de su demarcación en el Mar Negro. De hecho, estuvieron a punto de derribar la nave de patrulla y encendieron las alarmas para quienes intenten hacer lo mismo. Bajo este contexto, cabe resaltar que la patrulla francesa vigilaba, según el piloto, cualquier ejercicio hostil. Pero su error, a sabiendas o no, fue que se introdujeron dentro de la línea cercana a Crimea, que pertenece a Rusia. Incluso después de ser alertados por las fuerzas aéreas de Rusia, el piloto manifestó, nuestras órdenes son ser, digamos, pasivos, trató de justificar su acto y demandar a los rusos por ser agresivos. Sin embargo, desde el Kremlin juzgaron los intentos no solo de Francia, sino de la OTAN, que continúan los planes junto a los 31 miembros para reforzar sus defensas y usan estos vuelos para provocar a Moscú. También detallaron que el avión AWACS de las fuerzas francesas en el litoral del Mar Negro crea inestabilidad en la zona y enciende la escalada de confrontación entre los rusos, Ucrania y Occidente. De igual forma, ya son varios los aviones secuestrados por los rusos, por lo que invadió su jurisdicción. El sistema defensivo euroasiático emitió el mensaje y procedió a alertar sobre un posible derribo. De hecho, la nave francesa AWACS estaba cerca de Crimea y trataba de utilizar sus potentes radares y otros equipos de vigilancia. Las intenciones eran manipuladas. Quisieron provocar un conflicto más en Crimea. De hecho, a sabiendas que el avión espía de Macron intentó penetrar en Crimea, Moscú dio las órdenes de posibles embestidas. Y es que la AWACS puede ofrecer datos de inteligencia y de ubicación de las unidades rusas. En ese sentido, tienen tecnología de avanzada con la que pueden adivinar las posiciones y armamentos rusos cercanos a las zonas de espionaje, al tiempo que pueden cartografiar la zona de exploración. Asimismo, pueden detectar lanzamientos de misiles, bombardeos aéreos y otras actividades militares en la verigerancia de Ucrania. Además, tienen la capacidad de emitir imágenes que pueden comprometer los frentes rusos. Sin dudas, Moscú le puso un freno a Macron, alertó sobre el empleo de dos aviones más en las aguas del Mar Negro. De hecho, uno de los pilotos manifestó, nos hablaron por la radio y tuvimos un intercambio de palabras. Por otro lado, añadió que los rusos fueron tajantes en los mensajes de advertencia y dijo, fue un intercambio particularmente agresivo, es la primera vez e intentó justificar la vulneración de las normativas internacionales sobre las líneas divisorias. Incluso desde el Ministerio de Defensa ruso señalaron que la comunicación se realizó en idioma inglés y que el control de tráfico ruso fue claro de que si el vuelo a WAX continuaba, lo iban a destruir. De igual modo, un portavoz militar francés, el coronel Pierre Gaudillier, dijo que en noviembre pasado había ocurrido lo mismo. Y en ese entonces, el ministro francés de Defensa, Sebastián Lecornu, detalló las funciones de los aviones espías franceses. Y es que la WAX de la Fuerza Aérea Francesa justifica su tránsito en el objetivo de calmar la confrontación si llegan a ser interceptados. Esta es una idea que Moscú no cree y, por consiguiente, emitió la alarma. Tal es así que tampoco creyeron en Lecornu, quien contó parte de lo sucedido con sus aviones, y señaló, un sistema ruso de control del tráfico aéreo alertó de derribar aviones franceses en el Mar Negro. Pero lo peor es que se justificó con el pretexto de que no vulneraron sus espacios, sino que estaban en aguas internacionales. No obstante, la realidad demuestra que Francia emplea estos vuelos para ofrecer información a la OTAN sobre las posiciones rusas. Es por esos motivos que Rusia extremó la postura agresiva para defender sus zonas liberadas y anexadas, además de mantener la tranquilidad en la región y evitar el expansionismo de Occidente. Sin embargo, Rusia fue directa y tajante, por lo que al ministro de Defensa de Francia el contexto se complejiza. Por ende, Lecornu manifestó en una entrevista radiofónica. El comportamiento de Rusia cambió en 2024. Asimismo, no detalló que el ejercicio de los pilotos de Francia en el flanco derecho de la OTAN están generando molestias en las cercanías de los territorios rusos. Incluso provocan una tensión sobre el mar y amenazan a la armada euroasiática. En los últimos meses se han producido más de 10 vuelos espías cercanos a Crimea. Por ese motivo Rusia alertó a la WAX y a Francia. Estuvo a punto de derribar el avión y ya los tiene en la mira. Se calienta el Mar Negro y Moscú tiene el poder. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, de Prensa Alternativa, Voz de la Patria Grande